Y aquí está otra vez mi San Juanito compañero, compañero de mis penas, de mis goces, mis alegrías. Bailando, bailando, hasta que amanezca, así Naldo Campos, compañero de mis penas. Bailando, bailando, hasta que amanezca, así Naldo Campos. Bailando, bailando, hasta que amanezca, así Naldo Campos. Bailando, bailando, hasta que amanezca, así Naldo Campos. Compañero de Olmedo Torres, compañero de Miguel Almache, compañero de todo el mundo. Bailando, bailando, hasta que amanezca. 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 Bailando, bailando, hasta que amanezca.